Y dan de baja a funcionarios del Instituto Nacional de Migración por presuntas irregularidades que los implicaron en el caso Camargo, allá en Tamaulipas. Como le informé, aparecieron 19 cuerpos calcinados y junto a estos una camioneta que previamente habían asegurado los funcionarios, así lo notificó Olga Sánchez Cordero. Aunado a esto, la Fiscalía Estatal anunció la captura de dos elementos de la Policía Estatal y del grupo de operaciones especiales del Estado por presuntamente estar involucrados en este caso.